Aquí vamos, miren, ahí están los caballos españoles bailadores y recuerden que esta es una de las costumbres de las tradiciones que tenemos aquí en Huizuco muy bonita, lo que es la cabalgata del señor Santiago Apóstol y pues aquí vienen nuestros compas ¡Órale, ya! Bueno, y miren aquí cuál más tía se va echando ¡Fuera Panguito Guerrero, México! ¡Órale! Ahí está, miren, y de verdad que es un gusto enorme voy disfrutando mi cabalgata, voy disfrutando Mari, Mari ¿Qué te parece esta cabalgata, Mari? Bonita Es parte de una tradición que se está haciendo en Huizuco del fiesta del Santo Patrón, señor Santiago Sí, del Santo Patrón o del Santo Patrón ¿Cómo cuántos caballos lo calculas? ¿Unos 200, 300? Más o menos ¡Órale, órale! ¡Nos vemos! ¡Órale! ¡No, hasta ya! ¡Ya lo tengo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Eso! ¡Nos vemos, eh! ¡Nos vemos! Bueno, pues ahí está mi amigo Armando Eso Bueno, miren, pues muchísima gente, eh Muchísima gente que está en este momento ¡Catita! ¡Hola! Aquí estamos, miren Y esta gente Pues es la que hace la entrada Es la que hace la fiesta, señores Y miren, bailando los caballos Así es que, señores Pues yo me voy a aventar un mezcalito Y ahorita los veo Aquí estamos, miren ¡Épale! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué amigo! ¡Vemos, mira! Puro San Vicente Palapa Guerrero Señora ¿Qué tal la cabalgata? ¿Buena? Bonita, ¿verdad? Eso Y... Y vieras que aquí arriba Se siente mejor ¡Qué bueno! San Vicente Palapa Sí, ¿verdad? ¡Órale! ¡Dale, mi amor! ¡A luego! Sí Bueno, pues aquí ¡Hola! ¡Felera! ¡Buenas! Y pues bueno Aquí estamos un poco parados Porque vamos pasando frente Al ayuntamiento, señores Aquí vienen, miren Tienen muchísimos caballos Definitivamente no sabemos Cuántos caballos sean Pero pues han de ser No sé Unos 300, 400, 500, 600 caballos No sabemos Pero lo importante es que Este... Aquí andamos, señores Miren Bonito la gente Viendo este espectáculo Porque es un espectáculo Ver 400, 500 caballos ¿Cómo va el caballito? ¿Bien? Va un poco alebrestado, carnal ¿Cómo se va tu caballo? ¿Es moro? Moro ¿Español? Azteca Azteca Cruza de... Español con cuarta milla Exactamente Es medio alegre, ¿verdad? Sí ¡Órale! Bueno, pues ahí está, mire Y... Pues aquí Nosotros ya vamos Cruzando el ayuntamiento municipal Vamos a nuestro caballito Y... Pues qué bonito, ¿no? Ir a caballo, señores Porque la vida a caballo Pues siempre es mejor Yo he participado abajo Y ahora arriba Don José ¿De dónde nos visita? De Xochimilco ¿De Xochimilco? Xochimilco arriba De Pololcingo, Guerrero México ¡Eso! Allá mero tiene su casa Muy bonito pueblo Allá donde... Oiga Le voy a decir algo Échamela Hoy está en Pololcingo También la cabalgata A estas horas Oh, sí ¿Por qué se vino para acá? Por acá hay más ambiente ¡Érale! Sí, pues, margente La verdad Sí, ¿verdad? Qué bueno, gracias Porque nos visita Don José Del mero Xochimilco, Guerrero ¡Órale! No, gracias ¡Órale! Claro, pues ahí estamos, mire Y aquí vamos frente al ayuntamiento, señores Frente al ayuntamiento Pues, nosotros vamos pasando Frente al ayuntamiento Y no vemos a las autoridades Del bateau presidencial Pero sí vemos mucha gente Que está aquí participando De esta cabalgata, señores Muy bonita, muy metida Y de verdad que... ¡Profe! ¡Eso, profe! Como que dejó el taekwondo Por el caballo ¡Ah! ¡Eso! Muy bien Hay que hacerle de todo Bueno, no todo, ¿verdad? ¡Claro! ¡Casi de todo! ¡Órale! ¡Órale! Pues ahí está, mire Muchísima gente Y hay más gente De caballo ¡Es, mire, un frizón! ¡Eso! Aquí creo en los de Quetzalapa ¡Órale! ¡Miren! ¡Qué bonito! Y allá están los de Quetzalapa De nuestra cabalgata, señores De verdad que es algo impresionante Algo bonito Algo que voy gozando Nosotros, pues... Nos gusta el caballo En la proximidad turista Dice Figueroa ¡Sí, señor! ¡Órale! ¡Señores! Pues ya llegamos al Corral de Poros Ya dimos la vuelta a la cabalgata Miren, aquí están los caballeros Y los que van a entrar ¡Hola, Feli! Los que van a entrar Pues van a entrar Y, este... Pues nosotros, a ver Vamos a entrar Vamos a dar la vuelta Nomás como para que nos vean Para que nos sientan Y vamos a tomar algunas impresiones ¡Señores! ¡Hola! ¡Lalo! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Sí, señor! Vamos a entrar Como si fuéramos a torear Los cinco herreros ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Señores! ¡Aquí estamos! ¡Mierda, hermano! ¡Aquí está mi amigo La Bracita José Manuel ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! ¡Miringa! ¡Plaza llena, señores! ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermana! ¡Señores! ¡Plaza de todo! ¡Mierda,ername! ¡Mierda, chica! ¡Ahí está, miren! Los caballerangos Hoy estamos acá 25 ¡Órale! De julio ¡Bienvenido a la mujer! ¡Ahí están, señoras! ¡Hola! ¡Bienvenido a los caballeros! ¡Oh, chicas! ¡Hola! ¡Ya cada vez ha habido aquí los hombres y más! ¡Bienvenido a las mujeres! ¡Hola! ¡Bienvenido a los caballeros! ¡Ya nos recupamos, Brasil! ¡Ya nos recuperamos! Una dama acá, no es un caballo albacado a la blanca Bueno, señores, aquí estamos en el correo de todos ¡Aquí mismo, Fuerza, que ve! ¡Aquí mismo, Fuerza, que ve! ¡Aquí también, amigo, Júben! ¡Hola! ¡Júben! ¡Bienvenido a Júben! ¡Oh, Alex! ¡Oh, Alex! ¡Aprovechen para ver a los caballeros! ¡Cambién a los caballeros! ¡Recuerda, a los amigos que tenemos, 10 todos de libre! ¡Cinco con corneras y cinco sin cornera! ¡Vamos! ¡Dámonos鄉! ¡ Alaska! ¡Medrito! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Corran de palos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 ...Para ahí, ¿para ver tus experimentos de camiones oficiales? Dejen que toda 화aca se rep revelation actual. ¿Qué le sabrás, todo bien!? ...ENTARRASE! ¡Vamos a verles! ¡Vale, señores! De aquí estamos. ¡Aja, señores! ¡Gracias!